A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Mar Chagall, solo me interesa el amor. Aquí comienza Letras íntimas, este espacio mágico donde nos acercamos a grandes personalidades a través de sus cartas. Hoy vamos a leer cartas de Mar Chagall, que nació en el Imperio Ruso el 7 de julio de 1887 y falleció en Francia el 28 de marzo de 1985. Fue un pintor francés de origen bielorruso. Así comienza Letras íntimas, un viaje en el tiempo. Mar Chagall era el mayor de nueve hermanos. Fue uno de los más importantes artistas del vanguardismo y en su trabajo se encuentran resonancias de fantasías y de sueños. Tras de hacerse conocido como artista, dejó San Petersburgo, Rusia, para unirse a un grupo de artistas que se encontraban en el barrio de Montparnasse, en París, Francia. En 1914 regresa a Bitbex para casarse con su prometida Bella Rosenfeld, a quien había conocido en 1909. Sobre su infancia escribió Cuando observaba a mi padre debajo de la lámpara, soñaba con cielos y cuerpos celestes, mucho más allá de nuestra calle. Toda la poesía de la vida se cotensaba en la tristeza y el silencio de mi padre. Allí estaba la fuente inagotable de mis sueños, mi padre, comparable con la vaca inmóvil, taciturna y callada sobre el tejado de la choza. Al comenzar la Primera Guerra Mundial, Chagall permaneció en su pueblo natal y en 1915 se casó con Bella. El año siguiente tuvieron una hija a la que llamaron Ida. Este es el lugar donde están hasta los mismos dioses podrían vivir, pero en cambio, gente sencilla, así como las señoras de pelo gris, residen aquí. La naturaleza aquí, a pesar de ser Alemania, es tan inocente y buena como puede hacerla la naturaleza de Francia o de Rusia. Pero todavía no estoy listo para entregarme a ella. Todavía tengo miedo. No confío aún en esto. Esto lo escribía en Alemania en julio de 1923. Chagall se volvería un participante activo en la Revolución Rusa de 1917 y allí fue nombrado comisario de arte para la región de la que él residía y allí funda la Escuela de Arte en 1919. Sin embargo, debido a la carga burocrática del puesto de director de escuela y a las desaveniencias con Kasimir Malevich, que era profesor en esa escuela, se muda a Moscú en 1920 y luego otra vez a París en 1923. Con la ocupación Alemania de Francia durante la Segunda Guerra Mundial y la deportación de los judíos a los campos de exterminio nazis, Mark tuvo que abandonar París. Con la ayuda de un periodista estadounidense, se muda a una villa en Marsella antes de que Varian Frye le ayudara a escapar de Francia a través de España y Portugal. En 1941, los Chagall se instalaron en Estados Unidos. Tuvo que abandonar su patria de adopción para refugiarse en Nueva York en 1941, ciudad donde moriría su mujer. Chagall retomó al crucificado como símbolo tanto del sufrimiento judío como del propio suyo. Este era un estado de ánimo por estos años. Durante los pasados años me he sentido infeliz de no poder estar con vosotros, amigos. Mi enemigo me forzó a tomar el camino del exilio. En esa senda trágica perdí a mi mujer, la compañera de mi vida, la mujer que fue mi inspiración. Quisiera decir a mis amigos de Francia que ella se une a mí en este saludo, porque ella amaba a Francia y al arte francés con plena confianza. Su último gozo fue la liberación de París. Ahora, cuando París ha sido liberada, cuando el arte de Francia ha resucitado, el mundo entero también estará libre de una vez por todas de enemigos satánicos que querían aniquilar no solo el cuerpo, sino el alma. El alma, el alma, sin la cual no hay vida ni creatividad artística. Marc Chagall. Esta era una carta a los artistas de París en el año 1944. Y fruto de los acontecimientos en Europa y de ese sufrimiento propio de ese periodo, sus obras más conocidas fueron la crucifixión en amarillo, con Jesús portando filacterias y sobre todo el extraordinario tríptico sobre los sufrimientos de la guerra, considerado por algunos la respuesta de Chagall al Guernica de Picasso, titulado Resistencia, Liberación y Resurrección, en el cual trabajó desde 1937 hasta 1952. En la primera parte, en la Resistencia, el dolor y la destrucción se abaten sobre su ciudad. El lienzo es una abigarrada composición donde dominan el color rojo sangre y un caos de figuras presidido por el cordero del sacrificio y la presencia de un Cristo, cuya expresión de acogimiento sereno de la muerte indica el carácter resignadamente martirial del sufrimiento de los judíos. Chagall se retrata a sí mismo yaciendo por tierra, con la paleta caída, símbolo como otros de este cuadro, de las consecuencias desbastadoras de un horror sin sentido ni final. Aquí tenemos una carta de Andrés Yauroquí a Chagall en 1954. El principio cardinal que domina todo el pensamiento judío es este. Los justos de todas las naciones tienen un lugar en el mundo futuro. Un judío debe concurrir activamente a todo lo que puede ayudar a otros a salir de las sombras de la injusticia para llegar a más justicia y más luz. Nosotros tenemos el deber de dar testimonio de esa luz donde quiera que se nos demande hacerlo. Usted, dirigiéndose a Chagall, tiene así la posibilidad de dar testimonio y de hacer una obra de la mayor importancia. El Antiguo Testamento, que está en la raíz de toda la fe cristiana, ofrece una variedad de temas decorativos casi infinita que serán a la vez valiosos para un judío, como para todo hombre que conserve en el fondo de su alma el sentido de las cosas espirituales. Desde la creación del mundo hasta el cumplimiento de las profecías, la Biblia describe el destino de la humanidad entera. Andrés Yauroquí carta a Marc Chagall en El destino de Israel. Y Chagall hizo el primero de sus famosos vitrales, El paso del mar rojo, entre 1955 y 1956. En él y en lo sucesivo, el artista dará una doble visión a sus obras. Una propia, desde el ángulo estrictamente judío, al que se sentirá cada vez más fuertemente ligado, y otra, la que podría tener un cristiano o una persona que no fuera judía, que contemplase la misma imagen. Dos visiones que se acompañan y se superponen sin confundirse. Un diálogo entre estas dos formas distintas de entender la relación de Cristo y los acontecimientos descriptos por la Biblia. ¡Gracias! 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 En el año 1981, recibió el premio de la Fundación Wolf de las Artes de Jerusalén. En una parte de su biografía que él mismo escribió y se llamó Mi Vida, escribe sobre Vela. Abría la ventana y junto con Vela, entraba en mí un cuadro azul de cielo, amor y flores. Vestida toda de blanco o de negro, aparece desde hace ya tiempo en mis cuadros, como guía de mi arte. En los años 1960 y 1970, se involucró en grandes proyectos destinados en espacios públicos o en importantes edificios civiles y religiosos. La obra de Chagall está conectada con diferentes corrientes del arte moderno. Formó parte de las vanguardias parisinas que precedieron a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su obra se queda siempre en los límites de estos movimientos y tendencias emergentes, incluyendo el cubismo y el faubismo. Estuvo muy conectado con las escuelas de París y sus exponentes, como Modigliani. Chagall gustaba de colocarse a sí mismo, a veces junto con su mujer, como observador del mundo, un mundo de colores visto a través de un vitral. Muchos consideran que la crucifixión blanca es una denuncia del régimen de Stalin, del holocausto nazi y de toda la opresión contra los judíos. Chagall cultivó durante más de 80 años un arte inspirado en el amor, los recuerdos, las tradiciones rusas y judías, los acontecimientos históricos o los hitos artísticos de los cuales fue testigo y en muchas ocasiones protagonista. Chagall intentó trabajar por la reconciliación entre judaísmo y cristianismo, para que los hombres intenten encontrar cierta paz, una espiritualidad, religiosidad y un sentido de la vida. Para mí, la perfección en el arte y en la vida nace de esa fuente bíblica. La mecánica de la lógica y la constructividad por sí solas, sin ese espíritu, no dan fruto, ni en el arte ni en la vida. Quizás vengan personas jóvenes y menos jóvenes a esta casa, para sentir aquí el ideal de la fraternidad y del amor, como han soñado mis colores y mis líneas. Quizás se pronuncien aquí las palabras del amor que yo siento por todos. Quizás no haya ya enemigos y los jóvenes y menos jóvenes construyan el mundo del amor con nuevos colores, como una madre trae un niño al mundo, con amor y con dolor. ¿Será realidad ese sueño? En el arte y en la vida todo es posible, si se funda en el amor. Marc Chagall Otra parte de su libro Mi Vida dice Personalmente, no creo que la tendencia científica sea la más afortunada para el arte. El impresionismo y el cubismo me resultan extraños. El arte me parece, sobre todo, un estado del alma. Todas las almas son santas, las de todos los bípedos en todos los lugares de la tierra. Solo es libre el corazón honesto, que tiene su propia lógica y su razón. El alma que llega por sí misma a ese estadio, llamado por los hombres literatura y logismo, es la más pura. No es al viejo realismo a lo que me refiero, ni al simbolismo, romanticismo, que ha apartado pocas cosas. Tampoco es a la mitología, ni a una fantasía cualquiera. Pero ¿a qué, Dios mío? En una ocasión, Pablo Picasso, con quien Chagall mantuvo una compleja relación durante parte de su vida, dijo de él Cuando Chagall pinta, no sabe, si está durmiendo o soñando, debe tener algún ángel en su cabeza. El pintor malagueño no andaba desencaminado en su intuición, aunque le costase aceptar cuál era el auténtico motor de la pintura del genio. El ángel que Chagall tenía en su cabeza, era el espíritu de la Biblia, como él mismo confesó en diversas ocasiones. Y decía, por ejemplo, Ya me he referido al gran libro universal que es la Biblia. Desde mi infancia, ella me ha llenado de visiones sobre el destino del mundo, y me ha inspirado en mi trabajo. En los momentos de duda, su grandeza y su sabiduría, altamente poética, me han tranquilizado. Ella es para mí una segunda naturaleza. Una gran obra, verdadera, está impregnada del espíritu de la Biblia. El arte que he practicado desde mi juventud, me ha enseñado que el hombre es capaz de amar y que el amor lo puede salvar. Para mí, este es el verdadero color. La verdadera materia del arte. Sus trabajos se pueden encontrar en la Ópera de París, la Plaza del Primer Banco Nacional en el centro de Chicago, en Nueva York, en la Catedral de Reims en Francia, la Catedral de Suiza y la Iglesia de San Esteban en Alemania. El museo que lleva su nombre en Wiesbeck fue fundado en 1997, en el edificio donde habitó su familia. Dicho museo solo tiene copias de su trabajo, pues durante los tiempos soviéticos fue considerado persona no grata y no se reunieron ejemplares de su obra. En 1978, el pintor hispano argentino Enrique Sosvich realiza con gran éxito en Buenos Aires una exposición de más de 100 obras en homenaje a Chagall, que éste agradece personalmente. La editorial barcelonesa Cantilado publicó en el 2004 su libro de memorias, escrito originalmente en ruso y publicado en París en 1931 en traducción de su esposa, Béla Chagall. Tradicionalmente poco conocido por el coleccionismo español, Chagall cuenta ahora con una relevante pertenencia en España, principalmente por la apertura del Museo Ticent en Madrid. Allí hay cuatro óleos fechados entre 1913 y la década de los 30. Además de la citada pintura que decíamos hoy en Tosa del Mar, hay otras dos, ambas bodegones de flores, en Madrid, en el Palacio de Lidia, una colección de la Casa de Alba, y Galicia, otra colección. Y ahora vamos a compartir un nuevo tema musical, Sunrise, Sunset, Amanece, Anochece, que es parte también de la obra El Violinista en el Tejado. Sunrise, Sunset, Sunrise, Sunset. Sunrise, Sunset, Sunrise, Sunset. Sunrise, Sunset, 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 Sunset ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!